¡Hola, hola, hola, caracolas! Hoy vamos a realizar un desafío propuesto por Jimmy Chimera del arcade Alex Kidd de Lost Stars. ¡Un arcade de Alex Kidd! Bueno, ¿en qué consiste el desafío? Pues tenemos que pasarnos la primera fase con un solo crédito. Y tenemos el requisito especial de hacerlo sin morir. O sea, es un desafío doble. Podemos hacerlo pasándonos la fase con un solo crédito. Estaría superado, pero si nos hacemos la primera fase sin morir, habremos superado algo más que el desafío. O bueno, no sé lo que estoy diciendo, pero vamos, que si lo superamos sin que nos maten, mejor. Así que vamos allá. Voy a intentar hacerlo sin que me maten. Es el típico arcade de plataformas en el que lo básico, lo más básico de todo es los saltos. Tenemos que saltar y tenemos que esquivar las cositas que nos pueden hacer pupa. Así que vamos con mucho cuidadito. Hay que tener cuidado con los trenes que vienen por arriba. Vale, esto es bastante fácil, la verdad. De momento la cosa no se ha complicado excesivamente. ¡Uy, uy! ¡Que viene el tren! Vale, aquí... Ahí podría haberseme complicado un poco, pero lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado... De puta madre. Sin ningún problema. ¡Uy! ¡Otro tren! ¡Otro trenecito! ¡Chucuchu! Venga, vamos. Voy a conseguir todos los puntos. Por mí. ¡Uy! Vale, por aquí. No me atrevo a ir por arriba. Porque no me atrevo. Así que vamos por aquí. Y ahí está. Venga, va. Ahí. Ahí está. ¡Uy, va! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Vale, Speed! ¡Hay que correr, hay que correr! Aquí hay que... ¡Ay, mierda! Me he dejado... Me he dejado un objeto por ahí atrás. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa... ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Tranquilo, Alex! ¡Tranquilo! ¡Que te matas! Vale, esto de los payasos ya lo he visto en los... En los vídeos de... Otros participantes y en el... De Chimmy. Y... Joder, esto me pone de los nervios. Las cosas estas me ponen bastante nervioso. Pero... Lo peor va a ser el... El... Boss final. El boss final es lo que más se nos puede complicar en este... En este desafío. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya! Y lo he hecho sin que me maten. Desafío superado y requisito especial superado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!